El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, asegura que las relaciones diplomáticas con Alemania son sólidas pese a las declaraciones brindadas por el representante de ese país que según ellos intervinieron con asuntos internos de El Salvador. Hay que tener cuidado a la hora de los desempeños personales porque también como toda diplomacia en distintas partes del mundo hay situaciones de los países internamente que se tienen que respetar.